Este informe también refleja que Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal fueron identificadas como las localidades con mayor concentración de bienes expuestos a desastres naturales, según lo dejó saber el ministro de Hacienda Donald Guerrero durante la apertura de la 29ª Asamblea Anual de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, la cual fue encabezada por el presidente Danilo Medina. En este contexto, se destacó la gran importancia del sector asegurador para dar cobertura y asistencia a tiempo a los dominicanos y sus empresas ante situaciones imprevistas. La proporción de las primas directas ha incrementado un 2.2% del PIB en el 2015 a 2.4% del PIB en el 2016. De igual forma, el sector asegurador latinoamericano ha aumentado sus activos en 8.000 millones de dólares al pasar de 426.700 millones de dólares en el año 2015 a más de 234.700 millones en el año 2016. En este encuentro, en el que se busca enriquecer los conocimientos para enfrentar debidamente las eventualidades de riesgos, participan delegados de 26 países latinoamericanos, así como Brasil, España y Suiza. Es tan evidente el desarrollo del seguro que cuando asumimos la posición de superintendente, las primas netas cobradas apenas alcanzaban los 12.000 millones de pesos, mientras que en la actualidad el crecimiento y desarrollo es tal que las primas netas cobradas en el pasado año 2017 ascendió a 49.354.243.790 pesos. Los funcionarios también se refirieron a la urgencia de modificar la ley 146-02 de seguros y finanzas para adaptarla a los nuevos tiempos.